Vamos con más información y les contamos que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico secuestró 200 kilos de marihuana en la frontera con Brasil, esto es Puerto Suárez. La droga estaba justamente en plena carretera. Un patrullaje rutinario realizado en la carretera que una Puerto Busch con Puerto Suárez dio como resultado el hallazgo de 249 kilos con 390 gramos de marihuana, los cuales se encontraban a un lado de la carretera. Sobre este caso no existen personas aprendidas. Ahí tenemos 197 paquetes en las nueve bolsas que se han encontrado antes de llegar a Puerto Busch, entre las malezas, el día 30, miércoles 30, ahora 5 de la mañana, la madrugada. Pero dos sujetos que estaban bajo su cuidado, quienes al percatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga. Las dos personas que custodiaban la droga se dieron a la fuga internándose al monte. Pese al rastrillaje realizado por la policía, no se dio con la captura. El fiscal asignado a este caso aseguró que los narcos usan las carreteras de Santa Cruz como tránsito de droga. Estamos en etapa de investigación, ojalá podemos de alguna forma, podemos lograr identificar a los sujetos. Estos productos vienen de Paraguay generalmente, porque Paraguay está exportando en cantidad de sus productos, han legalizado además, por lo tanto están saliendo, nuestro territorio está como tránsito para transportar al vecino país de Paraguay. La droga será incinerada en las próximas horas. La policía continuará realizando operativos con el objetivo de dar con los narcotraficantes prófugos.